La filosofía de última es dar las mismas oportunidades de crecimiento a todos los miembros de la comunidad. Con esta idea en mente, hemos creado DeFiU, un nuevo pool de liquidez con un umbral mínimo de entrada. Ahora hay dos pools disponibles para los usuarios. El pool VIP o el pool rojo. Para empezar a ganar en él, necesitas una licencia por valor de varios miles de euros. El community pool o pool verde. Para empezar a ganar, basta con una licencia a partir de 110 euros. El pool verde es la forma perfecta de empezar un negocio con última para aquellos con recursos limitados. Para aquellos que tienen más recursos y quieren maximizarlos rápidamente, el pool VIP es la mejor manera de empezar. ¿Cómo funciona el community pool? Primer paso. Para entrar en el community pool, el usuario debe adquirir una licencia Unity especial desde 110 euros. Segundo paso. Firmar un contrato split y obtener tokens Unity Split especiales. Una vez pagado el contrato split, el pool se llena automáticamente con tokens última y luego se congelan en él. Tercer paso. Transferir los tokens Unity Split a Smart Wallet. Y por último, cuarto paso. No olvides solicitar tu recompensa con regularidad. Las recompensas solo se pagarán desde el community pool en tokens última. Los pools de liquidez de última solucionan el principal problema limitante del Bitcoin. El constante aumento del costo de la minería de monedas. Así, si en los inicios del mercado de criptomonedas cualquier propietario de un ordenador doméstico podía permitirse minar. En los últimos años, para una minería rentable surgió la necesidad de invertir miles de dólares en equipos. Última fija el coste de entrada y lo hace asequible para casi cualquier persona del mundo. El nuevo community pool es una oportunidad única para maximizar tus beneficios uniéndote desde el principio y convertirte en una verdadera ballena de última.